Ahora nos vamos a Artes Visuales con Adriana Gaspar. Artes Visuales, Vanguardias y Colectivos Artísticos yhandedos hidrógenos a un bar porque ya levantó su muestra y bueno por distintos motivos no pudimos hacer la entrevista en el museo pero la estamos haciendo ahora. Yo vi la muestra y realmente es muy interesante. Así que bueno, ahora Daniela quiero que le cuentes a nuestra audiencia un poco. ¿Cómo estás ante todo? Hola, ¿cómo andás Adriana? Bien, la verdad que contentísima de que, nada, de haber podido participar en ese espacio, que me dieran esa oportunidad para contar a lo que nos pasa a todas. Y un proyecto que venía armando hace bastante tiempo, casi dos años. Así que, bueno. Triste porque terminó, pero muy contenta. Eso te quería preguntar ante todo, ¿no? ¿Qué sensación tenés? Porque cuando levantamos la muestra, es como cuando se baja el telón de una hora. Sí, hoy, nada, estaba sacando todo, desmontando y como, no sé, era como desprenderme de algo que me encantó verlo armado así, ¿no? Como el proyecto armado y de repente, bueno, nada, ya quedó ahí, guardado para otra oportunidad, para seguir mostrándolo. Pero la verdad que, bueno, pasó muy rápido y muy feliz con todo lo que significó y lo que marcó y los comentarios de la gente. Sí, la verdad que la muestra fue muy buena. Cómo se sintieron muy vinculados con el tema. Atravesados, atravesados. Le contamos a la audiencia que la muestra se llama, porque, bueno, sigue vigente, Veo, veo, qué ves. Exacto. Este, digamos, un enunciado que podemos pensarlo desde lo lúdico, desde cuando éramos pequeñas y jugábamos al veo-veo. Pero, ¿qué hay detrás de ese veo-veo que ves? Bueno, yo lo pensé como un juego de palabras de cuando entramos a un probador, nos miramos en el espejo, ese reflejo, y preguntarnos, ¿qué estoy viendo? ¿Me estoy mirando? ¿Qué veo? ¿Me veo? ¿Veo lo que me dicen que tengo que ser? ¿Veo lo que soy? ¿Veo lo que quiero? ¿Qué veo? ¿Me veo? O sea, como mucho juego de palabras de esto que es la mirada, de los reflejos, el reflejo que uno tiene de uno, de lo que la sociedad quiere que sea un reflejo. O sea, como mucho, mucho, mucho peso en la palabra verse. Le contamos a la audiencia que cuando vos hablas del probador, bueno, vos tenés un negocio, vos tenés un negocio de ropa, y esta muestra un poco, atraviesa la violencia estética, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, vos lo querés vivenciar, ¿no? ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando entramos al probador, cuando nos empezamos a mirar? ¿Qué nos empieza a pasar? ¿Cómo empieza a jugarnos esa autoestima también? Sí, la exigencia. La exigencia que viene de afuera, ¿no? Esos mandatos que vienen, un poco de los medios masivos de comunicación, de estas imágenes que nos invaden. Entonces, ¿cómo pudiste unificar toda esa experiencia tuya, un poco desde el lugar, de estar ahí, asesorando en cuanto a la ropa, a escuchar las vivencias del probador? ¿Cómo lo llevaste al hecho estético, no? ¿Cómo lo trasladaste a la muestra? Bueno, en realidad es algo que me atraviesa a mí, como a mí, a todas las mujeres, o sea, era algo que se repetía más allá de los cuerpos, más allá de las edades. Todas atravesábamos por la misma violencia, la misma carga cuando entrábamos al probador. Entrar por algo lindo, por algo que teníamos ganas de regalarnos, o de ver, de probarnos, pero siempre era primero como una carga, no se me nota. Que no parezca esto que tengo, que no se me nota aquello, me disimula. O sea, todas, todas atravesábamos, más allá del cuerpo que tenemos, atravesamos esa perfección que nunca vamos a alcanzar, porque la perfección no existe y la sociedad nos marca una perfección irreal, nunca alcanzada. Entonces, siempre tenemos esa, veo, veo, veo que quiero llegar a hacer eso que jamás voy a hacer, o que por qué tendría que hacer eso, ¿no? Entonces, era algo que me molestaba todo el tiempo, de esa violencia de todos los días, pequeña, que no nos damos cuenta, pero que la tenemos continuamente cuando entramos en probador. Ya la naturalizamos, que es así. Que es ir a tapar, que es ir a cubrir, que es que no se me note, o sea, en cambio de decir voy a disfrutar, me gustó esta prenda, mirá mi cuerpo, cuál es la parte que más me gusta, porque bueno, todas tenemos partes que quizás no nos gustan tanto de nuestro cuerpo, pero una cosa es lo que te viene de afuera. Totalmente. Tienes que tener, no sé, si tengo la cadera así o el culo así, bueno, sí, una cadera, un culo, o sea, todos tenemos que tener eso y, o sea, cuestionamos hasta lo natural. Hasta lo natural. Hasta lo natural. Entonces, bueno, sentí que había que mostrarlo para darnos cuenta que todas pasamos por eso, para visualizarlo, ¿viste? Sí, 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 que todas estamos atravesadas por lo mismo. Todas atravesadas por lo mismo. Y cómo lo fuiste llevando, cómo lo expusiste, cómo fueron los distintos soportes que conformaron la muestra, porque había pinturas, instalaciones. Sí, mirá, primero, o sea, usé bastantes, por un lado hubo dibujo, porque todos los días hacía un dibujo, un boceto de algo que en el negocio me llamaba la atención. Es más, con lapicera, con grafito, algo muy, muy boceto rápido, que eso formaba el calendario del mes, porque era un boceto por día. O sea que ahí hice dibujo, después utilicé pintura, acrílico, con bastante aerosol plateado, que era como, para mí representa el reflejo, el espejo. Usé mucho aerosol plateado en la parte de pinturas. Además, también usé la silografía. Realicé cinco silografías distintas de mujeres. Y después las estampaba con acrílico sobre tela, las cortaba, pero cada una tenía su diferencia con la otra. O sea, de ciento y pico de mujeres que hice, no había una igual a la otra. Sí, eso lo observé. Y eso también me dio que pensar. Eso lo hizo muy interesante. Porque todas tenemos un mismo molde, pero todas somos distintas y todas iguales. Eso me permitió, en estos sellos que realicé, tener como esa dualidad, tener todas como una matriz igual y pasar por lo mismo, pero a su vez todas ser distintas. Esa individualidad que está buena también. Y bueno, después las fui trabajando, haciéndoles esa parte distintiva. Después las cosí y fueron tomando forma. Algunas se unieron como en forma de prendas, donde formaban prenda cuerpo de manera textil. Las cosí. O sea, que usé lo textil, usé el grabado, usé la pintura y también usé bastante collage. En alguna parte de mi instalación usé bastante collage. Y después la instalación final que fue las perchas. Las perchas. Con las perchas. Contale un poco a la audiencia acerca de las perchas, ¿no? Mira, para mí las perchas tiene... También trabajé en una serie anterior, trabajé mucho con las perchas, porque para mí, generalmente pienso en las perchas de madera, ¿no? Cuando pienso, porque son una estructura fuerte, rígida, que sostiene algo blando, como es una prenda, algo liviano, pero al mismo tiempo hice como la semejanza de la percha como nuestro cuerpo, como algo rígido que siempre estamos sosteniendo. Cosas que nos colgamos, cosas que nos ponemos. Entonces, la percha me parece que tiene como, a veces, un doble mensaje. A veces la muestro como estructura rígida, la asimilo un poco a veces como nuestro cuerpo, que nos colgamos muchas cosas pesadas sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Y también, bueno, esa rigidez que nos muestran cosas, ¿no? A veces viene de afuera esa rigidez. Entonces, bueno, la percha me parece como que muestra esas partes de colgar cosas, que a veces son internas y a veces son externas, como esa dualidad. Pero, bueno, es una obra donde se juega mucho con las influencias externas y las vivencias internas. Exacto. Con todo esto que nos atraviesa, con todas estas cuestiones que intentan, de alguna manera, atraparnos desde los medios masivos de comunicación, esas imágenes, esos cuerpos perfectos, ese ideal de belleza que en realidad no existe y que pretenden que, bueno, liderar con ese ideal, ¿no? La verdad que la muestra fue muy buena, me gustó muchísimo. Gracias. Me pareció súper interesante, sobre todo para este tiempo, para que las vean mujeres de diferentes edades. Tanto a adolescentes, como mujeres de mediana edad, como mujeres mayores, porque, como vos dijiste al principio, es una temática que nos atraviesa a todas. Es así. Así que, bueno, te agradecemos. A vos, a vos. Y, bueno, ya estaremos en contacto para una próxima muestra. Como no, muchas gracias, Adriana, por este espacio.